¿Cómo estamos, estimados señores del jueguito del recuerdo? Aquí estamos otra vez en otro juego más, pues, revisando otro jueguito, para terminarlo. Bueno, ¿y qué juego les traigo? Un juego de Parker Brothers, presentado por Konami, pues, cacha, del año 1983. Este juego se llamaba Super Cobra y era un helicóptero que tenía que infiltrarse dentro de la base de Cobra, por así decirlo, porque la historia, no sé, me imagino que la base era de Super Cobra o alguien. Entonces nuestro super helicóptero, por así decirlo, tenía que entrar a la base y robar un botín de dinero que estaba al final de unas cabenas. Bueno, la base era como una cabena, ¿ya? Entonces nosotros teníamos que entrar, evitar los misiles, evitar los tanques, evitar, bueno, puta, ovnis que también aparecían, y evitar como unos meteoritos o cosas que volaban en los niveles. ¿Ya? Entonces infiltrarnos la base, destruirlo todo, destruir lo que más podamos, y al final agarrar el dinero. De eso trataba más que todo Super Cobra. Era un juego de Scrolling Shooter, que se podía jugar de dos jugadores, no al mismo tiempo, era simultáneo, y que había salido principalmente para las máquinas de arcade. Este juego salió en el año 1981, y después fue lanzado para la consola Atari en 1983. Bueno, estamos aquí en el juego del recuerdo, nada más de bla bla, y démosle a Super Cobra, lo vamos a terminar. Bueno, al principio partía con esa musiquita, una musiquita que ya muchos conocen desde los que jugaron a Super Cobra. Si se fijan, tengo que tener mucho cuidado con esos tanques, que son como los más desagradables dentro del juego, y obviamente tener cuidado con el ambiente, o sea, con las cavernas, de no chocar aquí. Aquí chocáis con todo, entonces tenéis que no chocar con nada. Este juego había salido también principalmente para la Atari, para el 2600, pero la gráfica era más pobre. Bueno, sin embargo, igual no se queda atrás, para la época. Salió como una versión parecida a esta. Bueno, ahí vamos a la primera caverna, en un total de 10 cavernas que tenemos que superar, evitando estos misiles, tanques y todo el tipo de cuestiones que van saliendo. Abajo, si se dan cuenta, también tenemos que tener cuidado con que nuestra benzina no llegue a cero. O sea, aparte de pelear con todo este tipo de enemigos que nos encontramos en el camino, vamos a tener que pelear con la inestabilidad de nuestra benzina. Uy, casi me llegaron las balas de ese tanque. Una vez que pasamos dos niveles, o dos cavernas, nos marca 1000 millas listas. Y abajo también, además de ver nuestro fuel, o nuestra benzina, podemos ver nuestras vidas. Podemos ver que nos quedan dos vidas. Y bueno, este era uno de los típicos juegos que sí se podían terminar y que eran fáciles de terminar, porque obviamente tenían continúes infinitos. Y yo creo que aquí los vamos a ocupar, porque no estamos muy bien que digamos. La gráfica del helicóptero estaba super buena, estaba todo super bien hecho, estaba todo relacionado mucho con la máquina de arcade. No se queda nada atrás. Hay un juego que se llama Scramble. Puta la hueá. Hay un juego que se llama Scramble, que es muy parecido a este, que también se parece bastante al Cabernal de Marte 2, que es como la misma onda que esto, la única diferencia es que no está ahí con un espacio tan estrecho para poder avanzar. Y ahí salimos de la segunda caverna y entramos como a la misma segunda caverna, pero de otro color, así como que cambia el color. Y tenemos que disparar como enfermitos todo el rato para poder ver si le podemos dar algún tanque de gasolina o alguna cuestión. Vamos. Muérate. Bien, y ahí pasamos. 2.000 millas terminadas. Bueno, aquí ya empiezan a aparecer este tipo de elementos que volaban. Como no sé, que no sé que podríamos, como lo podríamos describir. Nada de extraterrestres quizás, que están, no sé, asociadas con supercobras. No, no sé. Bueno, cuando se nos empieza a caer la gasolina empieza a sonar ese ruidito molesto como de que se te caja la gasolina. Y tenemos que sobrevivir nomás. Uy, casi me morí. Vamos. Vamos. Bien, logramos pasar, a ver. Ya, 3.000 millas listas. Y aquí como que no reabastecemos. Bueno, aquí ya empiezan a aparecer otro tipo de situaciones. Y aquí ya dentro de la caverna te salen esas cuestiones con las que acabamos de pelear. Ya, y salimos airosos de este nivel. Vamos a ir cambiando el color. Más adelante aparecen unos ovnis que te disparan. Ahí los vamos a ir viendo. El juego en sí era bastante bueno. Muchos lo recuerdan. Porque, bueno, era como de la época del Atari, obviamente. Y fue muy famoso junto con otros juegos más como el Choplifter, el Fur Apocalypse. ¿Cachai? Que eran como juegos de helicóptero. Y aquí vamos a pasar a otro nivel. ¿Dónde nos vamos a encontrar con esta? No sé cómo podría llamarla. Ups. Y hasta ahí nomás llegamos. Bueno, y ahí dice apriete el botón para poder continuar. Y continúes de ahí mismo. Esos eran los continuos. Bueno, aquí seguí avanzando. Lo bueno es que partís del principio y salís con más vida. No es que sea malo para el juego, pero tampoco quiero hacerme experto en él. No era como mucho de mi estilo. A pesar de que mi primer juego que jugué en Atari fue un juego muy parecido a este. El Cabernal de Marte 2, precisamente. Mi primer juego de Atari. Mío propio, así. Y el primer juego cargado. A ver si después le echamos un vistazo a Cabernal de Marte 2. Bueno, creo que me he portado mal con ese juego sin hablar de él. Uy, saliendo de la base. Bien, perfecto. Llevamos la mitad del juego. Como pueden ver, es como siempre lo mismo. Siempre lo mismo en el sentido de, claro, disparar y todo eso. Pero, claro, van cambiando los escenarios. Van apareciendo diferentes como caminos de la montaña. O sea, la montaña va variando. Eso lo hace más entretenido. Bueno, algunos niveles son más complicados que otros. Ya, aquí se nos empieza a quedar rápidamente el fuel. Entonces vamos a tener que tratar de que... De darle solamente la... A las, ¿cómo se llama? A los estanques de benzina. Uh, ahí estamos. Justito. Ya, ya vamos a ser mía. Muy bien. Igual el juego era entretenido. ¿Para qué andamos con cosas? Igual me gustaba, sí. Un amigo... Llamado Rodrigo me lo prestó este juego. Nunca sé. Hace tiempo todavía no tenía disqueteras. Super Cobra. Buen juego. Salimos de los meteoritos. Se nos está acabando la benzina. Vamos a ver si podemos darle ahí rápidamente. Tenemos que preocuparnos de que... Ups. Chucha. No alcance a esquivar el tanque y el meteorito. Y ahí vamos avanzando. Bueno, hay un juego que se llama Salamander 2. Donde supuestamente dicen que... Bueno, obviamente es un juego Konami. El Player 2 tiene el nombre de este... Del helicóptero. Como en honor al Super Cobra. Si quieren pueden buscar después ahí en los archivos de Konami. Aquí llegamos a la parte de los extraterrestres que a mí se me imaginan como un icono del... Ya, aquí tenemos que pasar rápidamente. Evitando que nos maten. Ups. Bien. Salimos airioso. Airioso. Ya, y aquí nos empiezan a disparar. Obviamente capaz que... Lo más probable es que vayamos a morir aquí. Cuidado con las balas. La gasolina se está acabando. La situación se pone un poco complicada. Y... Explotamos. Chocamos junto con el OVNI. Maldito OVNI. Vamos, avancemos nomás. Uuuh. Complicado, complicado. Está como muy apretado aquí. Puta la hueá. La bala del OVNI. Vámonos. Dos continuas. Vámonos. La idea es no morir. Pero... Vamos a usar. Ya, qué onda. Me molesta cuando empiezo a morir. Bregio lo OVNI. ¿Quién creen que les diga? Me complicaron el panorama. Todo el rato. Bueno, y eso no es todo. Más adelante parece como... Tenéis que entrar en la base final. De esta gran fortaleza. Y ahí sí que se pone Bregio. O sea que podemos decir que voy a estar como más de dos horas aquí. Tratando de matar este OVNI. Y más encima después tratando de matar la base. Y se va a convertir en una grabación... FOME. Como todas las que tengo en internet. Así que... A ver. Vamos a ver si lo pasamos ahora. Uy, los hueón malos, los hueón malos. Me molesto cuando pierdo. Última vida. Vamos, hueón malos. Dale, tú puedes. Vamos. Ya, eso era todo. Oh, la hueá, la hueá. Me molesta. ¿Qué quieren que les diga? Ya tratemos de pasarla acá nomás. Igual se puede. Todos con técnica. O sea que ahí hay que apurarse. Puta, ya parezco un hueón malo para este juego, güey. ¿Quién dice que no lo eres? Ya. Silencio. Ya, güey. Me piqué. Vamos. Poder de juego el recuerdo, güey. Vémosle. Pero qué onda, güey. ¿Cómo no puedo pasar esa parte, güey? Tendré que adelantarme. A ver, cachemos. Es como la grabación del Pitfall, así donde morí un montón de veces. Claro, había que adelantarse. Puta que soy pollo, güey. Ahora muero con un tanque. Salimos, al menos. Igual no todos los juegos son fáciles, pues tienen su onda. Hay que morir también. Uh. Bueno, aquí ya estamos llegando como a la base. Los misiles tienen como un sonido muy chistoso cuando salen. Tweet, tweet. Bueno, todo tiene un sonido chistoso acá, pues es un juego de Atari. Vamos a ver si nos podemos cargar con un poco de benzina acá. Vamos a evitar las balas de los tanques. Evitar los misiles. Uaps. Verigido el jueguito, pero entretenido. Sí, entretenido porque es complicado. Ya estamos en las 9000 millas. Aquí se pone medio cabrón el juego. Aquí se pone complicado, güey. Aquí vamos a estar 10 horas. Ya vamos. Concentración nivel Dios. Ya, vamos bien. A ver, no se nos vaya a acabar la pantalla. Ya, bien. Vale la pena la concentración nivel Dios. Ahora, no sé qué nivel voy a tener que ocupar acá, pero... Ay, qué pasa el rajado. Puta, tenía que... Ay, palpico. Oh, palpico. Vamos. Uuuh. Buena. Complicado, complicado. Bueno, aquí ya llegando al final. Obviamente nos entregan como a este nivel donde tenemos que desahogarnos con todos los malditos misiles, tanques y toda la cuestión que están acá. Como que ya estamos en la base final. Podemos matar los tanques más fácilmente con la ametralladora. Y aquí llegamos ya a la última base. Donde tenemos que ser hábiles con nuestro super helicóptero. Y tenemos que robarnos el famoso botín del cual les había hablado yo. Que es este. Vamos, lo agarramos. Perdiendo en el final. Bueno, ya vieron el botín. Vamos. Oye, weón, malo, weón. No debería haber subido este video. Pero bueno, aquí se los voy a dejar para que vean que... No podéis ser tan secos, pues, bueno. Y terminar todos los juegos así fácilmente. Tenéis que sufrir. Tenéis que perder. Ahí está. El botín. No, vamos a dejar morir. ¿Cacharon lo que pasó? Como que explotó. Como que se destruyó con un misil que está delante, bueno. Entonces, ya. Tenemos que terminarlo con el botín. Yo me dejé morir ahí intencional. Porque no me voy a ir sin el botín. Sin mi recompensa. No estoy perdiendo el tiempo gratis. Quiero... Ya, pues, weón. ¿Qué onda, weón? En el final. Un weón malo, weón. ¿Qué onda, weón? Esta cuestión la pasada con una vida. No, no me acuerdo de haberlo pasado con una vida. Ni cagando. O quizás sí, no sé. Pero que yo recuerde, no. Era bueno eso, sí. Pasaba jugando este juego también. Vamos a escápate. De ahí nos vamos con el bonus. Congratulation. Miren que hubo un misil volando ahí. Bueno, ¿y qué pasó después de que lo terminai? Partía de nuevo. Y era todo lo mismo de nuevo. Como en la época del Atari. Terminai un juego y partía de nuevo. Y como hoy en día. Así que ya nos podemos dejar morir y estar tranquilos. Y poder decirles que Supercobra ha sido añadido a nuestra lista de jueguitos del recuerdo. Un juego bastante entretenido. De helicóptero. ¿Ya? Parecido al... ¿Cómo se llama? Al Scramble. Parecido también al... Al Cabernas de Marte 2. ¿Ya? Un juego que nos ofrece un reto bastante fácil. Porque si tenemos... Tenemos vía infinita. Ni un brillo. Sin embargo, el juego es entretenido. Bueno gráfico, buenos colores, bueno de todo. Ahí estaría Supercobra. Añadido a nuestra colección de juegos. Donde lo recordamos. Todos los días van... Aquí en el juego del recuerdo. Ya, pues espero les haya gustado. Y nos vemos en otro jueguito del recuerdo. Que estén bien. ¡Gracias! ¡Gracias!